¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a pintar una casa. Es una casa vieja. Se las voy a mostrar para irles explicando lo que vamos a hacer aquí. Miren, vamos a premiar con aceite. Aquí ya tengo ya mi máquina preparada. Vamos a usar este aceite. Aquí la pintura la compró el dueño. Vamos a usar este primer de aceite para premiar lo que es madera y premiar un cielo. Unos cielos que ya son muy viejos, entonces los vamos a premiar antes de pintarlos. Bueno, miren, aquí tenemos este cielo. Este cielo se ve bien blanquito, pero a la hora de poner la pintura que va a ser base de agua, se va a poner amarillo, estoy seguro. Entonces, para prevenir eso, vamos a ponerle primer de aceite. Aquí ya cubrimos toda esta orilla, está cubierta. El piso se va a alejar, lo van a volver a pintar, pero nosotros cubrimos porque como voy a esprayar aquí, a premiar todo este baseboard, a premiar los marcos, a premiar todos estos marcos, las ventanas. Aquí a las ventanas les pusimos también el plastic dip, plastic liquid. Entonces vamos a esprayar y por eso es que cubrimos la orilla, para no, este, se va a alejar el piso, pero para no darles mucho trabajo a los, a los que elijan el piso, ya que la pintura de aceite se, se pega muy bien, se pega bastante. Entonces miren por aquí, ya estuvimos coqueando un poco, pero no nos alcanzó el día, ya que estuvimos escripiándose estos marcos que estaban bastantes feos. Aquí va a ser lo que es, como la cocina. Entonces como les digo, el señor compró la pintura y la compró en PPG. Tenemos la de los cielos, tenemos dos salones, dos cincos para los cielos y un cinco para el trim. Y mañana nos va a traer el de las paredes. Entonces miren cómo está todo esto, lo estuvimos preparando, lijando. Y vamos a premiar todo con aceite, ya que este trim es de aceite. Y si le ponemos, si le ponemos solamente lo que es la pintura base de agua, se va a caer muy fácilmente. Vamos para acá adentro. ¿Sí lijaste esa puerta, Pedro? ¿La lijaste? No. Líjala para quitarle todo esto. Esto es como algo, como tierra pegada ahí. Entonces miren, estuvimos escripiando. Toda esta pintura que se le salió es de aceite. Pero se botó porque como ya es muy vieja la pintura, se va tostando. Y con el tiempo se empieza a botar. Se empieza a caraquear, a partir. Y se empieza a despegar por pedazos grandes. Entonces, por eso que le escripiamos. Al estar escripiando, se vienen pedazos grandes. Y uno deja de tallarle con la faiwan hasta que ya deja de venirse la pintura. Entonces le estuvimos escripiando. Y después de escripiarle, le pasamos la lija. Una lija de 80 para alisar un poquito como las orillas. Pero en este marco también como está de feo. Entonces se estuvo escripiando. Aquí hay partes nuevas. Este chirroc nuevo. Las partes viejas es como otro tipo de material. Como tabla roca o otro tipo de material que ya es muy viejo. Entonces, todo eso lo vamos a premiar. Todo esto nuevo, el chirroc, lo vamos a premiar. Pero con pintura, con primer base de agua. Y todo lo viejo lo vamos a premiar con aceite. Como ese cielo es viejo, lo vamos a premiar con aceite. No sé si alcanzan a ver por la orilla de esos parches. Como unas manchitas amarillas. Eso se hace cuando la pasta que está mojada entra en contacto con el material viejo. Con el cielo este que ya es muy viejo. Entonces se hace, se crea humedad. Y como ya tiene mucha humedad dentro de esas paredes viejas. Por eso es que se pone esa línea amarilla. Entonces, es probable que todo el cielo se ponga amarillo. Solamente pintas con pintura base de agua. Así que lo vamos a premiar con primer de aceite. Bueno, vamos a comenzar. Cuando se pinta arriba de la pintura de aceite, sin premiar, lo único que se sale es la pintura. Pero en este caso, como se está saliendo todo, pues eso quiere decir que es pintura de aceite. Y se te va despegando desde abajo porque ya está muy tostada. Está muy vieja la pintura. Está muy tostada. Entonces, se está saliendo completa. Bueno, la pintura de aceite es bien, bien sólida. O sea, si tú le tocas, le pasas la uña, se siente bien sólida. Cuando es pintura de agua, cuando tú le haces así, se va a rayar o se marca la uña o se siente más suave. Pero cuando es aceite, se siente bien, bien sólida. Como si estuvieras tocando lo que es la lámina de un carro. Así. Bueno, pues aquí una vez más estamos aplicando lo que es el... Liquid Mask Kit. Como les digo, lo pueden hacer esprayado, roleado o brochado. Y solo con una capa queda bien. Solamente procura echarse la crucecita. Para que la pintura no se pase atrás de lo que... No se traspase hacia el vidrio. Ya terminamos de... De hacer los cielos. Solamente me faltan estos cielos. Que como miran, también es... Pues son cielos muy viejos. Que como no ocupaba ninguna reparación, los dejaron así. Así se van a quedar. Entonces simplemente los voy a pintar. Pero también ayer les estuvimos aplicando primer de aceite. Ayer aplicamos primer de aceite a todo el trim. Todo el trim aplicamos primer de aceite. También a los cielos. A los cielos especialmente porque los cielos, aunque se miren bien blanquitos. Cuando tú vuelves a pintarlos, se te ponen bien amarillos. Entonces, estuvimos aplicando primer de aceite a todo el trim. Y a los cielos. A los cielos por la humedad. Se le aplicó primer de aceite. Y el trim se le aplicó primer de aceite porque tenía pintura de aceite. Entonces tienes que volverlos a premiar con aceite. Para que puedas pintar con pintura a base de agua. Latex. Ok. Entonces ahorita voy a terminar estos cielos. Estos cielos no ocupan rolearse. Simplemente esprayados. Y ya. Estos cielos lisos. Estos si ocupan role. Ya lo roleó Annie. Yo los esprayé. Ella lo roleó. Entonces ahorita voy a seguir con estos cielos. Solamente spray. Y vamos a comenzar a aplicarle la pintura brillante a las paredes. Primera mano. Mañana vamos a pintar el trim. Y ya la segunda mano la vamos a hacer a role y brocha. Y ya la segunda mano la vamos a hacer a role y brocha. Y ya la segunda mano la vamos a hacer a role y brocha. Y ya la segunda mano la vamos a hacer a role y brocha. Y ya la segunda mano la vamos a hacer a role y brocha. Y ya la segunda mano la vamos a hacer a role y brocha. Y ya la segunda mano la vamos a hacer a role y brocha. Y ya la segunda mano la vamos a hacer a role y brocha. Y ya la vamos a hacer a role y brocha. Y ya la vamos a hacer a role y brocha. bueno pues es hora de empezar a esprayar lo que es el trim ya ahorita no está aquí lijando un poco lo que faltaba en el trim lijando y va a limpiar todo de polvo limpiar toda esta orillita con con la escoba y la dosta para cuando esté esprayando todo ese polvo no esté saliendo de ahí y se esté pegando en lo que es la pintura fresca ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno pues ya quedó la puerta lijada. Como les estaba comentando. Gracias por ver el video. Ocupé una lija de estas. Igual de 120 la hice así en rollito. Y entonces tú se la vas acomodando a conforme lo que vayas lijando. Entonces ahí quedó lijada ya. Vamos a empezar a aplicar el barniz. Solamente se va a aplicar puro barniz. No lleva ningún color. Ya que es su color natural de la madera. Bueno pues vamos a comenzar a aplicar el barniz. Es barniz y sellador. Pues el barniz puede decir que le da lo que es el color, el brillo. Y también aplica como sellador ya que protege la madera del sol, del agua, de la humedad. Entonces le vamos a poner este. Sinceramente este no sé de dónde es. El señor nos lo trajo. El dueño de la casa. Él nos lo trajo para que lo aplicáramos aquí. Entonces ese va a ser el que le vamos a poner. Pero como les digo, no sé de dónde es esta marca, esta compañía, dónde lo venden, en qué tienda. Pero ese es el que le vamos a aplicar. Este es puro brillo. Es como barniz y sellador. Entonces se lo vamos a empezar a aplicar. Vamos a comenzar por los cuadros. Yo siempre lo que hago es como cuando pintas una puerta empiezas aplicando el... El barniz en el centro de los cuadros. Y ya lo último es las partes exteriores. Bueno amigos, pues Annie va a continuar haciendo la puerta. Bueno, ella la va a hacer. La va a embarnizar. La van a embarnizar. Yo voy a hacer una chimenea que voy a pintar ahorita por fuera. Entonces ella va a terminar de... Y que no es buena onda. Como está haciendo mucho calor, entonces se va por la chimenea y a mí me dejen la puerta aquí. Es que está súper, súper caliente. Entonces. Esta puerta va a llevar dos manos de barniz. Siempre, siempre, sea nuevo, sea viejo, siempre se le pone dos o más manos de barniz. Pero lo más recomendable son dos manos de barniz. Porque la primera quedaría muy delgadita. Entonces no tardaría mucho y el sol la va a volver a quemar. Entonces. Se le pone una capa. Esperas como mínimo 24 horas. Pues ahorita con... Ya está calor y como es una puerta exterior rapidito seca. A lo mejor hasta en un día seca. Y ya le puedes aplicar la segunda. Pero antes de... Pero antes de aplicar la segunda, pues tienes que lijarla. Lijarla con una lija de esponja. O una lija de papel, pero no muy gruesa, delgadita. Una... Una 120, 150. Muy bien. Entonces ya le aplica la segunda mano. Y ya esa sería la última capa. Como les digo, recomendable son dos capas. Pero, pues, si tú vas a ponerle tres, cuatro, pues se las puedes poner. Entre más capas le pongas, más te va a durar el color del stain y más te va a durar el barniz. Porque se pone más sólido todavía. Entonces. Aquí los dejo con... Con esta Ani. Like el video, por favor. Está agarrando otra vez vida esta puerta. Es una puerta muy vieja ya, quiero decirles, eh. Bueno, sinceramente no sé si es... Esta puerta es la misma de cuando hicieron esta casa. No creo. Pero, este, ya es una puerta vieja. Esta casa tiene como sus 80 años. Entonces, si es esta puerta, pues la verdad es una puerta vieja. Pero es una puerta muy maciza, muy sólida. Es cedro. El cedro, pues, es una madera que aguanta bastante, bastante. Entonces, así como se mira. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, así es como queda una casa ya de remodelación. Así es como queda ya pintada, el piso finishado. Recuerden, siempre, siempre, más que nada en las casas viejas, tienen que premiar con aceite. Porque las casas anteriormente, que ya son viejitas, siempre usaban aceite. Antes usaban mucho aceite para el trim. Entonces, si tú vienes y le pones la pintura de agua, nada más así, sin ponerle el primer de aceite, la pintura se te va a caer bien fácilmente. Entonces, hay que premiarlas con aceite, el trim, paredes y cielo. Si tus paredes son X-Shell, pintura satinada, este, pasa. No necesitas premiarlas ni con agua ni con aceite. Pero si son flat, tienes que premiarlas con primer de aceite. Porque hay mucha humedad dentro de esas paredes. Entonces, cuando tú vienes y aplicas tu pintura ya sea satinada o pintura flat, se va a poner bien amarilla la pared. Bien amarilla, van a empezar a salir muchas manchas amarillas en el cielo. Pues es más seguro que también, porque los cielos, por lo general, siempre son flat. Entonces, lo primerito que hay que hacer es poner primer de aceite. Eso es lo primero. Primer de aceite de agua no te lo recomiendo. Porque muchas veces no lo agarra y vuelve a salir. Vuelven a salir todas las manchas. Ya cuando pintas tú, cuando tú pones el primer de aceite. Cuando pones el primer de aceite, tienes que también esperar que esté bien seco el primer de aceite. Si tú vienes y pintas cuando aún no se ha secado bien, haz de cuenta que no le necesites primer, que no le necesites nada y estás pintando nada más así. Se te va a poner otra vez amarillo. Entonces, si vas a poner primer de aceite, asegúrate que esté bien, bien seco. Si, muchas de las veces, depende de la temperatura, el secado del primer. Si está caliente, si no hay ventilación, perdón, si está húmedo y no hay ventilación, te va a tardar más en secar. Entonces, si hay ventilación y está prendido el aire o el calentón, rápido va a secar. Pero asegúrate que esté bien seco el primer para que puedas poner la pintura. Entonces, miren, así quedó. Pues bueno amigos, por fin hemos terminado esta casa. Espero que les haya gustado el video. Recuerden, si van a hacer una casa ya, una casa sobre todo vieja. Las casas viejas tienen mucha humedad en las paredes. Entonces, el trim, por lo general, antes era todo aceite. Así que, lo primero que hay que hacer es premiar con primer de aceite. Premiar todo paredes, cielo y trim. Porque si aplican la pintura de agua, así directa, sin poner ningún primer o ponen primer de agua, lo que va a pasar es que se les va a poner amarilla las paredes y el cielo y la pintura del trim se les va a caer muy rápido. Entonces, lo primero que hay que hacer es premiar todo con aceite. Y ya después puedes aplicar tu pintura de agua. Pues bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, comenten si tienen algún comentario, alguna pregunta. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!